El Departamento del Guaviare ha sido víctima del conflicto armado en Colombia. Durante más de 15 años, uno de los principales afectados ha sido la comunidad indígena Nukak. Por su parte, la Contraloría General de la República hace un fuerte llamado para preservar estos derechos. La comunidad indígena, como desplazados del conflicto armado, trabajan de la mano con el ente de control para que se cumpla el sueño de retornar a su territorio. Y aún no contamos con una ruta clara respecto del plan integral de retorno del pueblo Nukak a su territorio, lo cual lo limita respecto del acceso a los recursos públicos del Sistema General de Participaciones. La Contraloría General de la República asegura que seguirá vigilando la eficacia en el manejo de los recursos para que a la comunidad indígena se le brinden ayudas en educación, atención de salud, seguridad alimentaria, entre otros aspectos. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.